Paso a paso, sigo tus huellas Dispersas en la arena, dispersas en la arena Viene a mí tu perfume de blue chanel Con tu profundo aroma a mujer En mi mente, tu silueta, las ganas de tenerte Tenerte cerca, en mi mente, tu silueta, las ganas de tenerte Dime lo que quieres, baila conmigo Que la noche es corta, libera tus instintos Dime lo que quieres, baila conmigo Que solo en un instante, seremos infinitos Juegas conmigo al danzar de tus ojos No puedo descifrarte, tienes algo oscuro en ti que me confunde Y me seduce Tengo una estrategia para tu juego Las cartas abiertas y no las veo Sigo apostando Me arriesgo por ella En mi mente, tu silueta, las ganas de tenerte Dime lo que quieres, baila conmigo Dime lo que quieres, baila conmigo Que la noche es corta, libera tus instintos Dime lo que quieres, baila conmigo Que solo en un instante, seremos infinitos Dime lo que quieres, baila conmigo ¡Gracias por ver!